¿Cómo funciona la herramienta Stealth Orders? Esta herramienta te permite esconder tus niveles de entrada o de salida del mercado. Una vez el precio llegue a dicho nivel, esa operación se ejecutará. Al abrir este asesor, veremos cinco pestañas diferentes. Entradas, Salidas, Símbolos, Cuenta y Log. Para agregar una nueva entrada, hacemos clic en Nueva Entrada y determinamos los parámetros de la operación. Primero seleccionamos el símbolo, el lotaje, el tipo de operación, el precio de entrada, Stop Loss y Take Profit. Asimismo, podemos decidir el máximo spread que deseamos. ¿Qué quiere decir esto? En caso tal que el precio llegue al nivel establecido para que se ejecute dicho trade, no se ejecutará si el spread es mayor al que hemos puesto en esta configuración. Y de esta manera la operación entonces se eliminará. También puedes establecer que sea One Cancel All. ¿Qué significa esto? Que puedes tener varias órdenes, pero si una de estas se ejecuta, las otras se eliminan. En la pestaña de Salida verás los trades abiertos actualmente y podrás configurar un cierre total o parcial, así como nuevos niveles de Stop Loss o Take Profit. En la pestaña de Símbolos también podrás crear salidas. Sin embargo, estas funcionan un poco diferentes ya que estas están diseñadas para símbolos específicos. Si tienes varias operaciones en un mismo activo, esto te podrá servir para hacer cierres en varias o todas las operaciones. Primero debes elegir el símbolo, la salida, ya sea por precio o por beneficio, si es un cierre parcial o total, si esto activa también otras posibles órdenes pendientes. Además, puedes establecer que esta configuración se vuelva a reactivar o que simplemente se elimine. En la pestaña de Cuenta puedes establecer niveles de salida según el estado de la cuenta. Es decir, según las pérdidas o ganancias flotantes, el patrimonio o el margen. Por último, podrás descargar el historial de trading realizado a través de esta herramienta por medio de la pestaña Log.